Dios y Patria, buenos días. Bienvenidos al cierre del 17º Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García. Durante el desarrollo del evento los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre se realizaron un total de 274 exposiciones en las áreas de las ciencias sociales, humanas, agropecuarias, salud, deporte, medio ambiente y hábitat, con la participación de 800 personas conectadas en las diferentes salas durante la jornada de la mañana y la tarde. Bajo el acompañamiento constante de expertos en la materia de investigación, reconociendo como elemento esencial de carácter estratégico el conocimiento, la tecnología, la información y la innovación, lo cual abre las puertas para continuar con el trabajo mancomunado por parte de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación del Nodo Orinoquía, integrado por 25 instituciones y este centro docente. Iniciamos con el homenaje al doctor Milciades Vizcaíno Gutiérrez que en paz descansa, quien en vida fue sociólogo de la Universidad de la Salle, especialista en sociología urbana de la Universidad Pontificia Javeriana y magíster en educación con énfasis en la investigación social de la Universidad Pedagógica Nacional, asesor e investigador social con la Policía Nacional y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. El doctor Milciades Vizcaíno Gutiérrez, sociólogo de la Universidad de la Salle, especialista en psicología urbana de la Universidad Pontificia Javeriana y magíster en educación con énfasis en investigación social de la Universidad Pedagógica Nacional, asesor e investigador social con la Policía Nacional, amigo y colaborador de nuestra Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, generador de grandes aportes a la ciencia de policía a través de diversas publicaciones con el Centro de Estudios en Ciencias de Policía de la Escuela de Postgrados, Miguel Antonio Lleras Pizarro, investigador junior ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y docente por más de 40 años con la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero ante todo, excelente ser humano, hombre de familia y apasionado por crear y compartir conocimiento. Partió rumbo a la eternidad el 23 de agosto dejando un inmenso vacío en sus familiares, amigos, compañeros, estudiantes y en todo aquel que tuvo el privilegio de poder compartir con él. A Dios le pedimos fortaleza para su familia y gratitud en nuestros corazones por haber compartido con todos nosotros de este gran ser humano. Gracias. Palabras de la señora Paola Vizcaíno, hija del doctor Milciades Vizcaíno Gutiérrez. Palabras de la señora Paola Vizcaíno, hija del doctor Milciades Vizcaíno Gutiérrez. Buenos días para todos. En nombre de mi madre, Carmenza Gutiérrez de Vizcaíno, de mis hermanos Vladimir y Diana Jimena, de mi hijo Juan Camilo, de mis sobrinos Martín, Matías, Samuel e Isabela, quiero extender un agradecimiento a la Policía Nacional, a la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y en especial a los organizadores del 17º Encuentro Regional de Semilleros de Investigación que tuvieron a bien hacer un homenaje a nuestro esposo, padre y abuelo Milciades Vizcaíno Gutiérrez, quien sin duda estaría feliz y orgulloso de participar en este evento. Escribir estas palabras no es fácil, no solo se quiebra la voz. Nuestros corazones se encuentran destrozados por la partida del hombre más importante de nuestras vidas, un ser humano excepcional, un hombre maravilloso, que en su trasegar solo nos dejó enseñanzas y valores que sus hijos y nietos recibimos como la mayor de nuestras herencias. Nos queda la tranquilidad y la felicidad que mi padre siempre se sintió orgulloso de nosotros, de su amadísima Menche, mi mami, quien fue la más entregada a las esposas, de mí, Paola, su hija mayor, de mis hermanos y de sus cinco nietos. Mi padre fue un ejemplo de superación, de constancia y de esfuerzo digno de imitar. Hace poco leía una autobiografía que escribió sobre algunos aspectos de su vida y en ella afirmaba que su destino estaba marcado socialmente para ser un desertor escolar temprano. Sin embargo, su tesón, su empuje y su dedicación le permitieron irse abriendo camino y buscar oportunidades que le permitieron obtener un título profesional, especializarse, cursar una maestría e incluso lograr la homologación de sus méritos académicos alcanzando el título de doctor. Nada de eso le hizo perder su sencillez y la humildad que lo caracterizaron. Por el contrario, siguió siendo el hijo y hermano afectuoso, el esposo y padre ejemplar, el responsable y proactivo funcionario de intravisión y el profesor entregado a sus alumnos durante varias décadas en las que fungió como docente. En el campo de la investigación también se destacó. Fue autor de varios libros, ensayos y trabajos de diferente índole. Las ideas le fluían de una manera envidiable y conseguía plasmarlas en el papel de una forma que parecía sencilla, pero que quienes conocen su obra saben de la profundidad, seriedad y contundencia de sus escritos y del trabajo de investigación que le precedía. Muchos de sus trabajos de investigación se relacionaron con el trabajo desarrollado con la Policía Nacional, entidad con la que se vinculó desde el año 1997 y con la que jamás perdió contacto, pues desde que tuvo que abandonar la ciudad de Bogotá y trasladarse a Villavicencio por razones de salud, estrechó sus lazos con la escuela Eduardo Cuevas García, a quien profesó especial cariño. Para nosotros mi padre no ha muerto. Trascendió y la huella que dejó en nuestras vidas, en nuestros corazones y sin lugar a dudas en sus alumnos, en los centros de estudio donde se desempeñó, en la comunidad educativa y en la Policía Nacional permanecerá por siempre. Muchas gracias. Palabras del doctor César Pérez, rector de la Universidad Cooperativa y representante de la Mesa de Rectores del Meta. Sí, buenos días para todos los presentes, para la señora Carmenza, para la familia del doctor Misa del Guarín, Vizcaíno, perdón. Para mi coronel, el teniente coronel Edgar Flores, integrante de la mesa de rectores y directores de presencia en el Meta, Merún. Para el doctor Harrison Gutiérrez, también para la ingeniera Irina Narváez, quienes tienen a cargo pues este evento importante que se desarrolla en la región, que tiene que ver pues con los procesos investigativos, no solamente de profesores, sino también de estudiantes. Incentivando todas estas actividades que son importantes para el desarrollo de los proyectos educativos de nuestras universidades, de nuestras instituciones de educación superior que se encuentran presentes acá en el Meta. Bonito homenaje, sencillo homenaje, una... se me arroga el corazón, y lo digo de todo corazón también. Las palabras de su hija, en la medida en que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con el doctor Misa es mucho tiempo, conversamos mucho. Estuvimos muy estrechamente ligados, no solamente por el tema educativo y como investigador que era la Universidad Cooperativa de Colombia, sino también por ese ser, por ese amigo, por ese ser humano que siempre fue cálido y receptivo de todas las... de todos los diálogos que se daban alrededor de él. Yo quisiera el día de hoy expresar nuestro cariño a través de un escrito que hizo la Universidad Cooperativa de Colombia, y que básicamente él le mencionaba que la Universidad Cooperativa de Colombia se vistió de luto. Él fue un hombre intachable, profesional dedicado, tolerante y con un sentido de pertenencia enorme, quien desde hace más de 42 años hacía parte de esta familia ausedista. Partió Milcea de Vizcaíno Gutiérrez, el sociólogo e investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, y asesor e investigador social de la Policía Nacional, entre otros cargos de relevancia a lo largo de su existencia. Se fue el profesional intachable, el incansable, quien dedicaba a sus horas a escribir hermosos fragmentos para distintos eventos, quien compartía y retroalimentaba a sus estudiantes y pares con ese conocimiento y habilidad para conocer y reconocer la realidad y el entorno. Se va el esposo, el padre, el abuelo, el tío, el familiar y un gran amigo. El legado de nuestro maestro, maestro de maestros, queda en cada uno de los que tuvimos la oportunidad de compartir con él, así como el recuerdo de sus múltiples enseñanzas. Se va el maestro, pero queda la simiente sembrada en las mentes de los compañeros y allegados que gozaron y participaron con él en el devenir de su ejemplo de vida que también se materializó en escritos, libros e investigaciones. El campo Villavicencio, de la Universidad Cooperativa de Colombia, la Escuela Eduardo Cuevas, la Policía Nacional en su conjunto, el nodo Recolci y la Orinoquía, reconocen en él su entrega de toda una vida al servicio de la educación. Como no recordar las amistosas discusiones y los análisis profundos que nos permitió compartir en torno a los procesos investigativos, no solamente en el ámbito educativo, sino también en aspectos sociales y políticos de esta Colombia circundada por tantas realidades. De todos los valores dan fe a sus amigos, familiares y conocidos. Pues a pesar de su compromiso en sus labores y tareas que asumió con plena responsabilidad, tenía tiempo para compartir y dar ejemplo de vida a su esposa, a hijos, nietos, amigos y familiares. En estos momentos, la falta que hará la comunidad educativa, su pensamiento crítico y asertivo, perdurará por mucho tiempo. Nunca seguirá del todo, sentiremos sus pasos, sentiremos su acompañamiento, sentiremos su calor humano y ese abrazar fraterno que pudimos compartir. Hasta luego le decimos, hoy, desde el mundo terrenal, con la firme convicción que en el lugar donde esté, contará nuevas historias, recibirá reconocimientos por su labor y siempre su corazón será de todos. Descanse en paz, mil ciudades. Y con esto quiero hacer ese homenaje sencillo, como les dije al principio, pero sincero, de la Universidad Cooperativa de Colombia y de todos los que lo conocimos. Estos encuentros de investigación de la RECOL, si en este caso no, orinoquía, son muy, muy, muy importantes para el desarrollo de nuestra región y para beneficio de la formación de los profesionales que queremos en el Departamento del Meta. Muchas gracias, Felicia. Muchas gracias, doctor. Palabras del doctor Olme Harrison Gutiérrez, coordinador nacional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Buenos días a todos, los miembros de la comunidad académica. Es un inicio de una jornada que está acompañada evidentemente de buenos recuerdos y pues también de la memoria de personas muy significativas como quienes estaban hace un momento presentando. Yo creo y considero que la mejor forma de continuar un legado de alguien que ha dejado huella en nuestros corazones y también en su vida profesional es dándole continuidad a todas esas buenas experiencias, a todos esos buenos momentos. Todos en algún momento también de nuestras vidas hemos perdido a un ser querido, a un amigo, a un colega, a un familiar y lo inmediatamente que se nos ocurre es tenerlo siempre en nuestra memoria. Creo que el evento de Norinoquía honra la memoria de esta persona, de este líder, de este docente investigador, en tanto que continuamos evidentemente con esta iniciativa de formar personas para que contribuyan a un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, desde la Red Colombiana nos unimos en ese sentir y también nos sentimos muy orgullosos de poder participar en la continuidad de este legado desde Norinoquía y especialmente desde las instituciones que han hecho posible este evento. Para el día de hoy pues tengo una pequeña presentación, no me voy a tardar mucho, simplemente desde nuestra organización queremos participar en lo que es el panorama nacional y cómo está dado ese entorno visto desde lo que tiene que ver con la iniciación científica y el ecosistema nacional que está dado para poder contribuir a ella. Me permito entonces, cuando comience a ustedes, compartir pantalla, me confirman por favor si lo he hecho adecuadamente. ¿Pueden ver allí? No, doctor, no se ve. No, doctor, no se ve. No, doctor, no se ve. Pueden ver ahora. Ahora sí se ve, doctor. Muy bien. Voy a mantener la presentación de esta manera para poder asegurar la continuidad de la misma equinocional, porque de pronto la comunicación. Bueno, en primera instancia, pues, además de hacer un reconocimiento a todos los docentes, a todos los estudiantes y a todos los líderes institucionales que han hecho posible el desarrollo de este evento, que en últimas beneficia a todos los futuros investigadores de nuestra región y que seguramente contribuirán en el desarrollo de nuestro entorno, partiendo evidentemente de las necesidades y de los retos de sociedad, la red colombiana de servicios de investigación, pues, se muestra como una estrategia nacional que permite no solamente a los estudiantes, sino también a todos los que hacen parte de la experiencia participar de manera directa en una experiencia significativa orientada, evidentemente, a generar cambios en las personas en primera instancia. Los envidios de investigación permiten, evidentemente, que un grupo de amigos, como todo, puedan integrarse y puedan organizarse para poder y para lograr, evidentemente, aspectos comunes de trabajo disciplinario e interdisciplinario. Cuando se habla de envidios de investigación, nosotros siempre hablamos, evidentemente, de que siempre hay agentes motivadores que permiten la consolidación de estos equipos de trabajo. Entonces, en primera instancia, pues, pensar como una motivación por afinidad, el estar por compartir con amigos, también el de abordar temáticas de interés común, el de compartir espacios de carácter externo, el de también interactuar, básicamente, para aprender y, sobre todo, para poder abordar temáticas que tienen que ver, evidentemente, con problemáticas y retos de región. Cuando hablamos de envidios de investigación, siempre se habla de un acto social, un acto social que se enmarca en el intercambio de experiencias, también de sentires y, mucho más allá de ello, también del poder conocer la vida del otro. Los envidios de investigación, más que un ambiente netamente académico, también es un ambiente de interacción en donde las personas pueden irradiar su personalidad, sus dificultades, tanto personales como familiares y de sus entornos sociopolíticos. Y es allí en donde, en el marco de esa sensibilidad, se enmarcan un sinnúmero de competencias que permiten, evidentemente, al practicante y a quienes están en los niveles de investigación, involucrarse en un campo de problemas centrado siempre en un campo de conocimiento. La universidad y los centros, las instituciones de educación superior, evidentemente, nos ofrecen espacios que nos permiten ahondar conceptualmente sobre realidades que siempre están lineales. Sin embargo, los envidios de investigación ofrecen a los estudiantes, de manera muy prematura, la vinculación a sectores productivos y sociales, de tal manera que cuando ellos egresan, pues, el valor agregado que tienen es significativo en tanto que ya conocen su entorno y, evidentemente, tienen muy claras ideas para poderlas intervenir de manera eficiente y competitiva. Cuando se nos preguntan cómo es que inciden los envidios de investigación en Colombia y en la línea de formación que tiene nuestro país, podemos ubicarnos claramente en esta escala que tenemos en la parte superior derecha, retomando cada uno de los ambientes que están dados tanto en mis ciencias como también en la red colombiana de servicios de investigación. En primera instancia, y en Colombia, tenemos un programa que se denomina ONDAS y que, evidentemente, dentro de esta línea de trabajo podemos fácilmente reconocer que ese programa, si bien está ubicado en educación básica primaria y secundaria, fundamentalmente ofrece aspectos propios de motivación a los estudiantes para afianzar vocaciones. La red colombiana de servicios de investigación se ubica en el segundo eslabón del camino al éxito de investigadores en Colombia. Evidentemente, sirve de articulación a todo lo que se viene trabajando con chicos ONDAS de mis ciencias y genera un ecosistema interdisciplinario que proporciona competencias suficientes para que estos chicos puedan, evidentemente, interactuar con otros actores dentro del ecosistema nacional que son grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológicos y centros de innovación. Es importante resaltar para quienes hoy están aquí, en calidad también de estudiantes y docentes, que existen dos ambientes muy fundamentales que siguen luego de los envíos de investigación. Uno de ellos está marcado en lo que es Nexo Global y otro en cuanto a jóvenes investigadores. El primero tiene que ver con becas pasantías que ofrece MinCiencias para que los estudiantes hagan estancias por 16 semanas en universidades de Estados Unidos y Europa y allí puedan ahondar en ambientes especializados que tienen que ver con sus objetos de estudio. De igual manera, los jóvenes investigadores, que son ambientes, evidentemente, mucho más formales y que ya permiten también una relación directa de estos chicos con grupos de investigación, básicamente para desarrollar proyectos y el reconocimiento también de su trabajo en el marco de estas acciones. Lo que ustedes ven en nuestro mapa y en color azul, pues es la cobertura que actualmente está dada en semilleros de investigación a nivel país. Tenemos un poco más de 9.138 semilleros, 532 instituciones y un poco más de 38.000 estudiantes involucrados en la experiencia. Estamos hablando de la educación básica a la educación superior. Es importante resaltar que estas dinámicas se pueden lograr gracias al liderazgo de muchas personas a nivel país. Tenemos 19 nodos, el nodo Orinoquía es uno de nuestros miembros de la organización y evidentemente a partir de su liderazgo es que se logran esos encuentros tan significativos que le permiten a los estudiantes generar una retroalimentación con sus docentes y habladores y también dar a conocer su experiencia tanto a nivel de iniciativas de investigación en ejecución como también aquellas que han finalizado. Esa es una imagen también muy complementaria en cuanto a lo que es el ecosistema nacional para la formación de investigadores en Colombia. Les comentaba entonces el fomento desde la educación básica y primaria en ondas, el trabajo articulador que tienen los semilleros de investigación que involucran jóvenes de nexo global y finalmente los jóvenes investigadores que una vez terminan su experiencia finalizan trabajando claramente con grupos de investigación que son las unidades básicas y fundamentales para la gestión también del conocimiento a nivel país. Esta es la estructura organizacional que actualmente está dada en Colombia para los semilleros de investigación. En primera instancia, nuestras unidades de trabajo son los estudiantes, el rol fundamental de nuestro docente asesor, los semilleros que giran en torno también, en muchos casos a un proyecto, la institución que es la que se encarga de darle esa representatividad a los semilleros y finalmente los comités ejecutivos nodales y los nodos regionales como es el caso del nodo Orinoquía. Tenemos una coordinación nacional que está ambientada por una asamblea nacional y lo que ustedes ven aquí es básicamente la diversidad de las participaciones de proyectos que se hacen en diferentes partes de Colombia. Me gusta mucho esta imagen porque aquí podemos ver la diversidad cultural desde lo que son los colores, también desde las figuras que están plasmadas en cada uno de nuestros encuentros. El año pasado tuvimos la posibilidad de dar a conocer 7.760 experiencias de proyectos en diferentes partes del país. De igual manera, pudimos lograr algo muy significativo que fue el Encuentro Nacional de Seminarios de Investigación que permitió la asistencia de más de 3.000 estudiantes durante 7 días en la ciudad de Valledupar, un evento de país. Aquí podemos también ver cómo participa el nodo Orinoquía el año pasado con 282 proyectos para el encuentro regional que permitió luego la clasificación de los miedos en el encuentro nacional. Rápidamente comentarles que dentro de la incidencia que actualmente están dadas en los semilleros de investigación y el interés también de las instituciones por afianzar competencias investigativas en sus estudiantes y habilidades también, más de 300 estudiantes el año pasado tuvieron movilidades especializadas en diferentes partes del mundo a fin de ahondar experiencias significativas y dar a conocer también sus entornos no solamente sociales sino también disciplinares. Entonces, logramos participaciones de todas partes y de todos los sectores del territorio colombiano, asegurando también posiciones muy significativas en ambientes como Exposiencias Mundial, desarrollado el año pasado en Abu Dhabi que contó con una delegación de 56 estudiantes colombianos. Aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos aquellos que han venido participando para que puedan también involucrarse en estas misiones internacionales. Docentes y estudiantes pueden trabajar, lo que ustedes ven aquí en color azul es básicamente la representatividad que tiene la red colombiana de semilleros de investigación a nivel latinoamericano. Tenemos más de 17 misiones internacionales declaradas con universidades también ranqueadas a nivel mundial que no solamente ofrecen al estudiante y al docente un espacio para dar a conocer su experiencia sino que también les permiten a ellos ahondar disciplinariamente en trabajos complementarios u otras disciplinares que tienen que ver evidentemente con proyectos específicos de investigación. Estas estancias oscilan entre los 5 y los 15 días de permanencia y les ofrece también a los estudiantes la posibilidad de publicar en las revistas indexadas que hacen parte de estas instituciones que están aliadas con nuestra red colombiana semilleros de investigación. Lo que ustedes ven pues son los alcances que tienen los estudiantes en los encuentros nacionales y cómo ellos llegan desde una primera experiencia a representar a nuestro país en ambientes internacionales. Una muy rápida imagen de lo que fue nuestro encuentro nacional e internacional desarrollado el año pasado en Valledupar. Tuvimos la asistencia de más de 600 estudiantes durante dos días en lo que fue el simposio internacional de ciencia, tecnología e innovación desarrollado en el marco del mismo encuentro departamental. Aseguramos también que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pudiese participar y pudiese dar también a conocer toda la oferta que a nivel país está dada para que los estudiantes puedan asegurar continuidad académica desde las becas nacionales para maestrías y doctorados a nivel nacional como también a nivel internacional. Quiero dejarles un mensaje muy significativo a todos y a quienes hoy vienen abordando esta experiencia de trabajo en red. Lo importante y la esencia de tener un proyecto es también verlo como una oportunidad para tejer, para tejer en red, para interactuar con otras personas, para poder evidentemente capitalizar todo el conocimiento que nosotros hemos generado y ponerlo a disposición de una comunidad académica. Yo siempre le he comentado a mis estudiantes y a mis compañeros de trabajo que si se tiene la oportunidad de asistir a un evento nacional o internacional y si únicamente se logra la exposición de un proyecto o el registro de nuestra experiencia, pues ha sido una experiencia más, pero no un trabajo evidentemente que permita dar los cimientos a una línea de red. El trabajo en red implica, compañeros y estudiantes, que el evento departamental que hoy finaliza del NOR y NOQUIA deje una alianza entre amigos, entre instituciones. No podemos regresarnos a nuestros ambientes académicos sin haber fijado claramente un espacio de interacción futura con un colega estudiante que tenga otro proyecto a nivel nacional o a nivel internacional. Es importante entonces que nosotros podamos avanzar claramente en la construcción de ese capital intelectual que tanto trasciende para cada uno de nosotros a la hora de poder producir. En temas propios de quiénes somos, cuántos somos y qué hacemos, ese es como un panorama nacional de los semilleros en cuanto a producción. El 64% de los productos que se generan en los semilleros de investigación a nivel país corresponden evidentemente a artículos de investigación que van vinculados también con la alianza de autores, en este caso de docentes. Hago énfasis también y aprovecho la oportunidad para hacer extensiva la invitación a todos los estudiantes para que se involucren las dinámicas que se están dando en la red y que van más allá del encuentro regional. Tenemos convocatorias para la publicación de textos inéditos, como también las invitaciones a poder participar en eventos especializados que les permita a ustedes afianzar habilidades en niveles de maduración de tecnología que van desde el nivel 2 al nivel 9. Estamos hablando de desarrollos tecnológicos e innovaciones. Finalmente, exaltar el rol del docente. Un semilleros de investigación para que logre lo que se pretende en cuanto a afianzar habilidades y competencias requiere evidentemente de una persona y un motor que sea dinamizador. Un motor que tenga evidentemente un componente centrado en valores, que tenga también habilidades profesionales y que también tenga habilidades interpersonales. Es importante que nuestros docentes, además de querer a sus estudiantes, planeen también sus actividades de manera conjunta, siempre como un amigo, como un consejero, como un orientador, evidentemente como un supervisor y un evaluador. Tenemos retos fundamentales en los semilleros porque también la formación del docente es una brecha que se está actualmente desarrollando y abordando a nivel país. Necesitamos incrementar el número de investigadores por billón de habitantes y eso incluye también a nuestros docentes que en muchos casos son asesores. Los docentes tienen también el reto evidentemente de ser investigadores, de conocerle un método científico y también de afianzar esas habilidades que en últimas son las que le permiten a cada uno de ustedes irradiar con el ejemplo y con su experticia todas estas experiencias que hoy culminan en el encuentro regional. Simplemente quería comentar muy a grosso modo esta experiencia y todas las posibilidades que a nivel país están dadas para quienes trabajan con semilleros de investigación. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Continuamos con las palabras de la ingeniera Irina Narváez Espinoza, coordinadora región de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Nodo Orinoquía. Muy buenos días. ¿Me pueden confirmar cómo me están escuchando? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los compañeros que están conectados en este momento, en la clausura. Nos adelantamos un poquito, pero queremos que nos entiendan la importancia que queremos darle a esta clausura. Quiero primero que todo reconocer el trabajo que ha venido realizando el comité organizador del 17º Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la Red Colsi, Nodo Orinoquía, y a su vez a los 46 delegados que han apoyado la planeación, organización y desarrollo del evento. Por esta razón me voy a permitir nombrar a cada una de las instituciones que hacen parte del Nodo. Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, Corporación Unificada de Educación Superior CUN Meta, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN Regional Casanare, Corporación Universitaria de la Costa, Corporación Universitaria Autónoma Nariño, Corporación Universitaria del Meta, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas, Escuela Normal Superior de Acacías, Escuela Normal Superior María Auxiliadora, Fundación Universitaria San Gil, Institución Educativa Campestre San José, Institución Educativa Gimnasio San Francisco de Asís, Institución Educativa Luis Carlos Galanzarmiento, SENA Centro de Agroindustria del Meta, SENA Centro de Industria y Servicio, SENA Regional Amazonas, SENA Regional Arauca, SENA Regional Guaviare, Fundación Universitaria Unipanamericana, Universidad Antonio Nariño, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de los Llanos, Universidad de Pamplona y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También quiero reconocer el trabajo en equipo de un rol específico que dimos para el desarrollo del evento y al cual le llamamos anfitriones. Quiero extender ese saludo al intendente Jainover Vásquez, al intendente Luis Alexander Gómez, a los compañeros de la Escuela de Carabineros, quienes apoyaron como moderadores en cada una de las salas, a Deya Amparo Pérez, a María Gladys Torres, a Sergio Timote Monitor de la UNAD, a Jenny Gutiérrez López, a Nancy Giovanna Coconubo, a Juan Francisco Aristizábal, Angélica María Contreras, Laura Gaona, Angélica Rocío Guzmán, Nubia Estela Cruz, Richard Ayala, Paula Andrea Lindo, Natalia Reyes, Diana Murillo y al ingeniero Julio César Romero de la UNAD y su equipo de colaboradores, quienes siempre estuvieron pendientes de la apertura y cierre de los canales de conexión que utilizamos. En este momento me embarga un gran sabor de triunfo porque aunque se nos presentaron dificultades, las hemos sabido afrontar. ¿Quién iba a pensar que el celular, el computador, una agenda y un enlace se iban a convertir en las herramientas de trabajo de estos cinco días? El día de hoy finalizamos desarrollando las últimas actividades del evento regional. Varios de nuestros estudiantes ya socializaron y aún están socializando sus propuestas. recogiendo los conocimientos de los evaluadores y apropiando cada día más su conocimiento y fortaleciendo su perfil profesional. El papel de los delegados institucionales fue pieza fundamental del desempeño de cada institución. Queremos decirles que aquí no ha terminado su papel y que vienen nuevos retos, nuevas metas por cumplir, por lo que es importante contar con la red y seguir haciendo parte de ella. La red nos invita a continuar trabajando en equipo, a usar las herramientas tecnológicas para beneficio de todos. Sabemos que ante este evento logramos conocer muchas más ventajas de la plataforma de la red Colsi. los evaluadores lograron registrar sus calificaciones en línea y de acuerdo al avance que ellos tengan asimismo conoceremos los resultados. En esta misma línea me voy a permitir dar a conocer resultados parciales del evento teniendo en cuenta que los proyectos que tuvieron puntajes de 90 a 100 puntos tienen un reconocimiento como meritorio. En ese orden de ideas tenemos un proyecto que obtuvo 100 puntos es de la Universidad Cooperativa de Colombia el nombre del proyecto Trascendencias de las Veedurías y Participación Ciudadana de la Construcción de lo Público. El proyecto fue registrado en el área de Ciencias Sociales es un proyecto de investigación entonces una propuesta de investigación, disculpen. Entonces, una felicitación muy especial porque de acuerdo a los resultados que tenemos en este momento es el único proyecto que en este momento cuenta con 100 puntos. El siguiente proyecto que voy a mencionar es de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Seada Casillas obtuvo una puntuación de 99 puntos y el nombre del proyecto es Diagnóstico de MIPIMES del sector alimentos de la ciudad de Yopal frente a los procesos de innovación y desarrollo tecnológico. El proyecto fue registrado en el área de Ingeniería es una investigación en curso. El siguiente proyecto que también logró 99 puntos es la Corporación Universitaria del Meta el nombre del proyecto es Las herramientas gráficas una conexión entre la mente y la mano en el estudiante de arquitectura del siglo XXI. Es un proyecto que fue registrado en Ciencias Sociales. El siguiente proyecto que obtuvo también 99 puntos es del Sena Regional Guaviare en nombre del proyecto Desarrollo de un prototipo de un sistema de reconocimiento visual para determinar el grado de madurez de las Drupas de Mauritia Flexuosa en el departamento del Guaviare proyecto registrado en Ciencias Agrarias. El siguiente proyecto tuvo una puntuación de 98 puntos es de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nombre de la propuesta Plan de Acción para el Sector Cacautero del departamento del Meta a partir del análisis de las cinco fuerzas de Porter proyecto registrado en Ciencias Sociales. El siguiente proyecto también obtuvo 98 puntos es de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nombre de la propuesta Cero prevalencia de anticuerpos antitripanosoma cruci en el municipio de Cumaral Meta proyecto registrado en Ciencias de la Salud y del Deporte El siguiente proyecto también obtuvo 98 puntos es de la Escuela Normal de Acacias nombre del proyecto Electro semáforo educativa como estrategia para minimizar la contaminación acústica en el grado tercero 2 de la Escuela Normal Superior de Acacias proyecto registrado en Ciencias Humanas El siguiente proyecto en obtener 98 puntos es de Unipanamericana Fundación Universitaria Panamericana nombre del proyecto implementación de una secuencia didáctica basada en el aprendizaje significativo para el desarrollo de habilidades de investigación en estudiantes de segundo en el Colegio Cofren proyecto registrado en Ciencias Humanas El siguiente proyecto que también obtuvo 98 puntos es la Corporación Universitaria del Meta nombre del proyecto La fotografía como herramienta discursiva en el fortalecimiento de los derechos de género comunicación social proyecto registrado en Ciencias Sociales el siguiente proyecto los siguientes proyectos obtuvieron 97 puntos me voy a permitir leer el nombre del proyecto de cada uno de ellos Fundación Universitaria de San Gil Unisangil nombre del proyecto diseño de estrategias para mejorar el nivel de profesionalización de las MIPIMES familiares en el municipio de Yopal desde sus tres dimensiones empresa, familia y propiedad proyecto de Ciencias Sociales 97 puntos CENA CENA Centro de Industria y Servicio proyecto Manillas con Semillas proyecto en Ciencias Sociales el siguiente proyecto también obtuvo 97 puntos Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN Regional Casanare nombre del proyecto diseño de una estrategia de aprendizaje apoyada con las TIC para reducir la brecha digital en la población vulnerable del municipio Yopal Casanare de Ciencias Sociales el siguiente proyecto obtuvo 96 puntos Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nombre de la propuesta relación entre el nivel de estrés materno y el nivel de adopción del rol materno de madres de recién nacidos pre términos hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos neonatal de la ciudad de Villavicencio en el año 2020 proyecto de Ciencias de la Salud y del Deporte siguiente proyecto con 96 puntos Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nombre del proyecto etiología del síndrome febril indiferenciado en el departamento del Meta Colombia 2020-2021 proyecto de Ciencias de la Salud y del Deporte siguiente proyecto en obtener 96 puntos Universidad de los Llanos método computacional de inteligencia artificial de aprendizaje automático basado en redes neuronales convolucionales para la clasificación del grado de riesgo de lesiones de cáncer de próstata a partir de imágenes multimodales de resonancia magnética MULT proyecto de ingeniería SENA Centro de Industria y Servicio nombre del proyecto Stan Mirror proyecto de Ciencias Sociales los siguientes proyectos que voy a mencionar son proyectos que tuvieron puntaje de 90 a 95 puntos y los clasificamos con puntuación sobresaliente Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio aportes de la auditoría forense para la preparación de la información financiera y la gestión de la auditoría de ciencias sociales Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nombre de la propuesta etiología espacial de los parásitos de la en los departamentos de Meta y Guaviare proyecto de ciencias de la salud y del deporte Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nombre del proyecto evaluación del grado de atracción de periplaneta americana hacia materiales de construcción no convencionales proyecto de ciencias de la salud y del deporte el siguiente proyecto Universidad Cooperativa de Colombia sede de Villavicencio comparación del grado de microfilmación de dos separadores utilizados para el selle temporal en endodoncia ciencias de la salud y del deporte siguiente proyecto Unipanamericana Fundación Universitaria Panamericana nombre del proyecto análisis del modelo FinTech como alternativa de financiación para las empresas MIPIMES en el sector industrial en la ciudad de Villavicencio proyecto registrado en ciencias sociales Siguiente proyecto CENA Centro de Industria y Servicio proyecto avistamiento de aves registrado en ciencias sociales CENA Centro de Industria y Servicio nombre del proyecto abejas meliponas registrado en ciencias sociales CENA Centro de Industria y Servicio nombre del proyecto enraizadores naturales proyecto registrado en ciencias sociales CENA Centro de Industria y Servicio nombre del proyecto plataforma de música de streaming para la industria musical colombiana CENOTA proyecto registrado en ingeniería Corporación Universitaria Minuto de Dios sede Villavicencio nombre del proyecto sensibilización al gremio de mototaxistas del municipio de Puerto Gaitán en la importancia de la seguridad vial proyecto registrado en ciencias de la salud y el deporte Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio nombre del proyecto despenalización del suicidio asistido en Colombia ciencias sociales Universidad Cooperativa de sede Villavicencio nombre del proyecto nivel de conocimiento sobre chagas en trabajadores de palma africana cumaral meta e inspección Veracruz 2020 tenemos más proyectos sin embargo por tiempo me voy a permitir solamente nombrar las instituciones que también tienen proyectos y en el transcurso de la semana daremos las certificaciones respectivas y también daremos los puntajes definitivos escuela normal en este bloque de 90 a 95 puntos está la escuela normal de acasías está la fundación universitaria unisangir continuamos con la universidad cooperativa escena de industria y servicio unipanamericana tiene dos proyectos más uniminuto tiene otro proyecto escuela de carabineros tiene un proyecto en este mismo bloque universidad cooperativa universidad corporación universitaria del meta cuenta con otro proyecto y así muchos proyectos más finalmente me voy a permitir hacer un reconocimiento al teniente coronel Edgar Flores Cañas a los conferencistas a los talleristas a los evaluadores a los ponentes a los asistentes a los directores y rectores de las instituciones que hicieron posible la participación de los delegados un especial saludo y un agradecimiento muy especial a la doctora Blancadilia Parrado de la UNAD quien nos ha apoyado en todas las decisiones que hemos tomado representando a la UNAD y mil disculpas a los que de una u otra manera no logré reconocer o no logré plasmar en este pequeño informe entonces un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes por participar el día de hoy en la clausura gracias ingeniera muchísimas gracias por sus palabras y sus aportes continuamos con las palabras del doctor Edwin Aguirre representante del SENA muy buenos días a todos ¿me escuchan bien? sí señor se escucha perfecto bueno muy buenos días a todos en nombre del SENA de la dirección general en nombre del doctor Carlos Estrada del doctor Farid extenderles las felicitaciones por tan tan importante evento qué bonito tener que escuchar y ver todos estos proyectos que se están destacando no solamente a nivel de de formación superior sino también a nivel de colegios y instituciones educativas la apropiación social del conocimiento en todos los niveles de formación no viene solamente de la mano de lo que hagamos los los instructores o los docentes sino también viene de la mano de la creatividad de los muchachos y eso es muy importante para para todo este proceso felicitarlos a mi coronel Edgar Flores también muchísimas gracias por el apoyo a todas las universidades que están involucradas dentro de este proceso mil y mil gracias por 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 aportar a todo este contenido social y aportar a todo este proceso de fortalecimiento de conocimiento de los muchachos sabemos que tienen un futuro por delante gigantesco grandísimo cuando se continúa por el lado del conocimiento y la investigación de igual manera en nombre del SENA es rendirle el más sentido pésame a la familia del profesor Benciades desde aquí elevamos una oración por él también quiero felicitar a a a aquellos personas que sabemos que por tiempo no se puede mencionar pero son los profesores de los colegios que están involucrados y a todos y los rectores de los colegios y a los instructores que están en esos colegios que están involucrados dentro de los procesos de investigación esa esa tarea esa esa carpintería que hay que hacer con los muchachos ese moldear esa esa estructura de pensamiento esa estructura de 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 conocimiento de investigación de curiosidad es algo que que se resalta dentro de todos estos procesos con mucha felicidad y con mucho orgullo veo que pues de que tenemos proyectos que desde los colegios están están premiados o que tienen unos puntajes muy altos y y en ese sentido pues uno se siente orgulloso y creo que la comunidad se siente orgullosa de que de que esto esté se esté manejando de esta manera qué bonito y los felicito por por todo esta esta maravilla de cosas que se está que se está haciendo en este momento de igual manera pues quiero enfocarme y quiero hablar un poquitico con respecto a precisamente a estos muchachos que tenemos nosotros dentro de los colegios y dentro de todo este mundo estudiantil que que se está manejando si bien es cierto históricamente la investigación estaba marcada en lo que se hacía a nivel de educación superior pero llega un momento en el que esa investigación o esa o esa necesidad de conocimiento empieza a desarrollarse desde desde más temprana edad vemos que hay muchachos desde los colegios que están haciendo una labor importantísima que están sacando adelante unas ideas maravillosas dentro de todo esto que son que sabemos que están aportando y somos conscientes que están aportando a la calidad del proceso inmensamente muchachos que que cuando salgan de sus colegios van a estar en las universidades van a estar en el SENA van a estar en muchas empresas donde este proceso de investigación los va a hacer mejores profesionales y más competentes dentro de este proceso queremos también a la red de investigación que 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 se está manejando desde el META la red de Red Callsys también felicitarlos a los organizadores eso es algo muy importante eso es algo maravilloso que ustedes están haciendo desde aquí de dirección general de SENA nosotros estamos mirando y observando que 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 si podemos hacer procesos mancomunadamente con 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 todos los sectores educativos y con los sectores empresariales quiero también hablarle directamente a los estudiantes que están en este momento en la en la en esta en esta en este cierre de este evento y es que por favor sigan con el proceso sigan con su formación sigan con esta investigación sigan con todos sus proyectos que ustedes están desarrollando como se dice coloquialmente échele ganas coja esos proyectos y y empiece a mirar las variables que tienen y empiece a desarrollar soluciones a problemas que en la sociedad se necesitan solucionar ustedes allá los estudiantes allá los aprendices del SENA dentro de todo este evento desde de todo corazón felicitarlos por el esfuerzo que hicieron de todo corazón felicitarlos porque porque es bonito verlos como como se les hace el reconocimiento me llena de alegría y satisfacción y me da también esa como esa esa alegría ajena porque me gustaría estar con ustedes allá lamentablemente el tema de la pandemia no nos lo permitió tenemos estos medios para para hacerlo pero estamos muy orgullosos estamos muy orgullosos porque ustedes son hijos de personas que seguramente también están orgullosos de lo que de lo que están haciendo y y felicitarlos nuevamente no me canso de hacerlo de reconocer el trabajo que se está haciendo de todo lo que viene con ese tema de investigación formativa la aula desde el ambiente de aprendizaje todos estos procesos de investigación aplicada de investigación teórica de investigación científica que que hace que nos sintamos orgullosos en el nombre del SENA en el nombre de la dirección general mil y mil gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias que Dios los bendiga muchas gracias doctor por sus palabras a continuación la intervención por parte del señor teniente coronel Edgar Flores Cañas director escuela de carabineros Eduardo Cuevas García bueno Dios y patria buenos días para todos en esta clase mañana que nos tenemos hoy hoy 5 de septiembre de 2020 bajo esta reglamentación que nos impone el gobierno nacional y demás a través de la modalidad de la virtualidad quiero en esta mañana reconocer darle un saludo protocolario al doctor Eduardo Cortés Trujillo alcalde de Acacias al doctor Holmes Harrison Gutiérrez coordinador nacional de la red colombiana de investigación y su profundo conocimiento y conocimiento que nos aporta constantemente y liderazgo para estos temas de investigación al doctor César Augusto Pérez Londoño rector de la Universidad Cooperativa de Colombia y representante y rector de la mesa de rectores Merún también su continuo acompañamiento para lo que es la escuela de carabineros el doctor Eduardo el doctor Eduardo el doctor Eduardo Aguirre área de la coordinadora nacional de articulación de la educación media de escena la autora Blancadilia Parrado rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP al doctor Jeffrey Garavito Navarro docente en la escuela de estudios superiores de la Policía Nacional al doctor John Albert López docente investigador de la escuela de investigación criminal de Colombia al doctor Dorian Colunges rector de la universidad AUNAR a la ingeniera Irina Narváez Espinosa delegada a la regional de Roscochis a la señora Carmen Gutiérrez de Vizcaíno esposa del doctor Nicia de Vizcaíno Gutiérrez a sus hijos a Dobladmir a Diana Jimena a Paola y sus nietos y familiares agradecer esa gran iniciativa que han tenido todos ustedes para tener en memoria y tener reconocido una de las facultades más grandes de los otros los seres humanos es reconocer las obras de las personas tanto en vida como en cuando pasan al cielo que muy seguramente pasó el doctor Nicia Vizcaíno fue una persona que nunca estatimó ningún esfuerzo para colaborar en muchas penas y en muchas situaciones cuando lo llamamos doctor necesito que me den la mano coronel estoy acá en la estoy acá en la diálisis termino acá y voy yo decía no doctor como hazme una cosa no tranquilo no tengo ningún problema decía Dios santo de qué está hecho este señor simplemente mis reconocimientos y mis más sinceros agradecimientos a su familia en la memoria del doctor Mil Cidades hoy siempre lo recordaremos para nosotros y es un ejemplo para nosotros siempre a todos los señores rectores de las universidades de nuestra región orinorquía a nuestros conferencistas talleristas a los señores directores de escuela de policía a nivel país a los señores estudiantes de las instituciones de educación superior básica y media señores oficiales los señores oficiales mandos de nivel ejecutivo patrilleros padres de familia estudiantes personal uniformado de la policía nacional señores y señores bien en nombre de mi general Oscar Atortuda Duque señor director general de la policía nacional y mi general Juan Alberto Libreros Morales señor director nacional de escuelas quien se excusa en estos momentos pero están en reunión con los señores generales de la república en estos momentos en una mesa de trabajo él ha estado muy pendiente de todos los temas de investigación siempre ha estado muy probo muy atento haciendo las recomendaciones pertinentes e incitando a todas las escuelas a nivel país en el tema de la investigación lo cual es una de las funciones sustantivas de la educación y por la cual genera una gran preponderancia y pensamiento por parte de la dirección general de la policía nacional y en especial de la dirección nacional de las escuelas un saludo también de parte del mando institucional del cuerpo de los señores generales y de todos los hombres y mujeres que conforman esta gran institución aproximadamente por 174 mil hombres me permito presentar un saludo afectuoso con motivo de la clausura del 17º encuentro regional de señores de investigación retos de la investigación formativa para la transformación de producción social de la orinoquía este centro docente policial en cabeza de quien les habla lamenta profundamente la pérdida del doctor Misaes Vizcaíno gran docente universitario amigo de la escuela el cual propendió en todo momento por fortalecer y generar en nuestros jóvenes estudiantes amor por el conocimiento y la cultura investigativa a su familia le extendemos nuestro más sentido homenaje y apoyo en estos momentos tan difíciles que están atravesando es así que dando homenaje al doctor Misaes Vizcaíno podemos decir que este 17º encuentro regional de señores de investigación con el cual fortalece las competencias de todos nuestros estudiantes y que el doctor era un apasionado finaliza el día de hoy con una participación satisfactoria de 274 ponencias en las diferentes áreas en las ciencias sociales humanas agropecuarias salud deporte medio ambiente medio ambiente vimos grandes ponencias como la fueron de la de la de análisis de la proteína diferentes elementos de pacoger del tema de los palmitos de temas de investigación de derechos actividades sociales actividades de reflexión e investigación contamos con la participación de aproximadamente 800 estudiantes inquietos por su satisfacer y continuar el tema de la investigación y su educación a través de la virtualidad no poniéndole fronteras a sus proyectos de vida y a su continuidad de su educación pero continuados conectados durante las dos jornadas mañana y tarde y así como en estas actividades académicas se convirtieron en parte de nuestra cultura organizacional durante esta semana parte de la policía nacional y de este centro de formación policial la cual les aportaron le dieron ejemplo a nuestros estudiantes de formación de la compañía Eduardo Cuevas y la compañía Simón Bolívar quiero hacer un recuento general muy rápido del parte de la historia vemos como hace hace 600 años antes de Cristo Anestimandro formuló los primeros conceptos de la investigación fue como a través de Tales Mileto y Galileo Galilei aproximadamente generaron los primeros conocimientos los primeros inicios con Isaac Newton los primeros inicios del método científico Isaac Newton utilizó para observar la metodología para tener conocimiento para tener observación para tener medición experimentación formulación y análisis constantes para formular nuevos conocimientos el método científico y la continua investigación que hemos tenido nosotros de hace aproximadamente 2.6 millones de años cuando el hombre abandonó África y empezó a volar el mundo siempre ha sido un motivo constante de investigar nuestro entorno y de tratar de generar mejores soluciones a nuestros problemas inquieto y esto a todos ustedes para que continuemos en esta fase de investigación constante para buscar soluciones a nuestros problemas a nuestras diferencias y darle pronto solución y dar futuro a ese futuro anhelado que presentamos nosotros y que anhelamos para nuestros facturos para nuestras familias y para nuestra sociedad por último agradezco a los señores rectores de todas las universidades de todas las instituciones participantes en especial en especial al doctor Holmes Harrison Gutiérrez rector de la coordinador de la red semillero de investigación al doctor César Pérez Augusto Nodoño director de la universidad cooperativa y nuestro fiel compañero y constante colaboradora continuo para la escuela y diferentes apoyos administrativos al doctor Edwin Aguirre Arevalo coordinador nacional de articulación de la educación media SENA a la doctora Blanca Dilia Parrado rectora de la universidad nacional abierta a distancia a la ingeniera y línea Narcáez Espinosa delegada regional de la sede de la recolci al señor capitán Abner Genial Pulido coordinador de la área académica de nuestra escuela de carabineros Eduardo Cález García a nuestro investigador el intendente Gómez Urquiza al señor intendente Jaino Ver Vásquez abogado de profesión especialista responsable de información y divulgación científica de nuestra área académica a nuestra maestra de ceremonias para esta semana la señora su intendente Diana Carolina al señor patrullero jefe de jefe de proyección social patrullero Ortega Terán y a nuestro también colaborador y continuo apoyo al señor patrullero Urbarrami Medina constante apoyo desde el área administrativa del área académica agradezco enormemente a todas estas actividades que hemos tenido durante esta semana y por la oportunidad que ha tenido la mesa de rectores a la red de colombiana investigación recolci para hacernos partícipe y ser líderes de esta investigación de hacer sede agradecerle siempre en nombre del mando institucional de mi general Juan Alberto Oliveros Morales quien es una persona que está constantemente inquieta por el tema de la investigación porque participen los estudiantes porque nosotros formulemos proyectos importantes de cambio de aporte a la sociedad hicimos un apoyo importante a través de la autoridad a través de la vocación policial a través de la protesta social a través de de la seguridad alimentaria que pues generó bastante impacto y bastante reconocimiento entre ustedes los investigadores y entre toda la mesa de rectores también agradecerle a todos ustedes Dios y patria bienvenido a su alma máster de conocimiento a la policía nacional en nuestra institución un policía un día un policía toda la vida Dios y patria somos uno somos todos gracias a todos Dios les bendiga hoy y siempre mi coronel muchísimas gracias por sus palabras culminamos este evento con el himno de la policía nacional y y Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias a todos por asistir a este gran evento. Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!